de inmediato vamos a establecer comunicación con el periodista Santiago López a esta hora del mediodía donde autoridades militares y policiales han detenido a un autobús en donde se transportaban hondureños y también un gran grupo de haitianos. Vamos de inmediato con usted Santiago tomando en cuenta de que anoche inició otra caravana de hondureños que se vieron afectados por las tormentas Eta e Iota que emprenden su camino hacia los Estados Unidos, pero de inmediato con usted Santiago, ¿qué relación tendría? Adelante. En efecto compañeros en estudio, auditorio de Hable como habla, como ustedes lo apuntan, bueno, las autoridades militares y policiales con las que nos hemos contactado en este momento nos han dicho que estas sesenta personas que están detenidas se trata de ciudadanos que habrían salido desde ayer en horas de la noche de la de la terminal metropolitana de San Pedro Sula y algunos autobuses, algunos de ellos habrían pedido autobuses para avanzar de manera más rápida, se trata de hondureños que no llevan su prueba PCR, que no llevan toda su documentación como debe de ser y que las autoridades de inteligencia los han identificado como hondureños que tratan de salir del país de manera irregular, se encuentran detenidos, oiga bien usted, entre treinta y sesenta, dentro de ellos un buen grupo de haitianos que también se conducían en estos autobuses, pero los haitianos sí llevan sus pruebas PCR, sesenta personas, este lugar es conocido como Pachuca Pachuca, perteneciente al municipio de Santa Fe, en el departamento de Ocotepec, o sea, estamos hablando de unos, ¿qué?, unos tres, cuatro kilómetros antes de llegar a la frontera, o sea, a un paso de llegar a la frontera de Agua Caliente entre Honduras y Guatemala, donde están estos cerca de sesenta hondureños y haitianos que han sido bajados de un autobús de una empresa reconocida en la zona del occidente del país y que se encuentran detenidos en este momento por las autoridades de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas también compañeros, pendientes porque hay grupos de hondureños ya pasando por el occidente del país en breve estaremos haciendo nuevos contactos desde esta zona occidental, buenas tardes bien, buenas tardes Santiago, gracias por esta información, vamos a estar pendientes de lo que ahí ocurre pero de inmediato queremos felicitar a una persona muy especial, queremos felicitar